Los señores que dieron muerte a José Luis salieron de cacería. Salieron a cazar con Z. Y en nuestra sociedad eso es inexplicable. En este caso de la fiscal, la teoría es el robo, el robo de un auto. Por eso es que es firmemente asesinado. Cuando están en una intercesión ven pasar a la fiscal. Y entonces ahí la siguen y uno de los individuos dice, ese carro lo quiero. Y entonces ahí es que la siguen hasta que ella llega a su residencia. Y cuando está esperando que abre el puertón, pues ahí se baja uno de los individuos. Cuando trata de abrir la puerta, como la puerta no abre, obviamente le hacen un disparo. Lo que ocurrió con José Luis pudo haber otro tipo de energía. Salieron a cazar. Así que así es que... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.